Te fuiste una noche clara porque irradiaba la luna su luz, aunque en mi alma solo había dinieblas y frío, porque tú me dejaste sin tu luz. Te fuiste, pero aún estás presente en mi ser, pues en un tiempo me brindaste tu miel, que con tu partida se trocó todo en él. Al brillar la luna, cuando te conocí, disfrutábamos tanto bajo la luz de ella y me duele tanto tu partida. Que mi alma ha quedado tan y tan herida. Esa tu partida tan cruel ha sembrado en todo mi ser la soledad y la amargura que hacen tanto daño a mi amor tan fiel. Tu partida ha causado tanto dolor en mi alma y en todo mi ser, que creo que no volveré a querer a ninguna otra mujer, porque simplemente tu partida me dejó tristeza, amargura y un sabor a hiel.